La hipertensión arterial es, literalmente, es el aumento de la presión de la sangre dentro de las arterias, dentro de las venas y las arterias del organismo. La presión arterial tiene ciertos límites normales, que son generalmente de 110, 120, y la presión arterial se puede medir de varias maneras, pues, pero tiene dos cifras que son normales, 110, 120 y 80 o menos de 90. Una presión normal sería, entonces, 120, 80. La hipertensión arterial es la fuerza con que la sangre, que es enviada del corazón, permanece dentro de las arterias, y la hipertensión está producida por esa fuerza que ejercen las arterias al recibir la sangre y al mandarla a todo el organismo. La hipertensión arterial, como enfermedad, ya como tal, es una enfermedad que está producida por varios mecanismos. Uno de ellos es, precisamente, el endurecimiento de las arterias, pues, por los depósitos de colesterol, por la aterosclerosis, los depósitos de grasa dentro de las arterias, que hacen que esas arterias se tornen más rígidas. Dentro de la epidemiología, la hipertensión arterial es la segunda causa de muerte en toda la población en general en el mundo. Es un factor de riesgo para sufrir otras enfermedades, como el infarto al miocardio, los infartos cerebrales, las hipertensión renal, etcétera, algunos otros problemas. Y se dice que una tercera parte de nuestra población está afectada por la hipertensión arterial.